Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Mara y a Pedro. Y bueno, a todos ustedes por venir. Hace varios meses empezamos a platicar con Pedro y con Mara acerca de este evento. Y parte del reto que veíamos es que, digo, habrá que decirlo, hay muchos eventos de UX y muy buenos eventos de UX alrededor de la comunidad, tanto en México como en Guadalajara, en Monterrey y en otros lados. Pero la verdad, el reto que veíamos, y creo que puede ser una opinión compartida con muchos de ustedes, es que a veces se quedaban mucho los eventos en lo introductorio, en los casos, pero como que todavía no había esta conversación que teníamos más bien entre pares y la que surge cuando te vas al café o te vas a echar una cerveza con alguien y realmente sacas los Kleenex y dices, ¿sabes qué? La neta es que esto está valiendo madres. O esto va muy bien o esto no entiendo cómo hacerlo. Y entonces lo que buscamos, Pedro, Mara y yo, fue acercarnos a colegas y decir, a ver, vamos a traer un foro en el cual podamos aprender de colegas que están haciendo UX en México y que básicamente están batallando con las cosas que todo el mundo sabemos. Y entonces, en ese sentido, esperamos que la conversación sea entre colegas, que los colegas puedan, todos los que vienen básicamente, vienen a hablar y tenemos aquí ya tres cajas de Kleenex atrás para que puedan explayarse todo lo que tienen. Pero al final de cuentas son esas conversaciones honestas las que estamos buscando. Ahora, me toca a mí empezar y realmente lo que voy a tratar de hacer es algo como establecer los vínculos entre dos temas que en muchos escenarios realmente son víctimas del bluff. A lo mejor de que realmente se utilizan más como una especie de término para poder introducir una estrategia personal, pero no necesariamente con una intención clara y bien instrumentada. Entonces, voy a hablar precisamente sobre la conexión de... No sé si yo tengo esto activo. Si lo prendo, yo creo que sí. Ok. De lo que es transformación digital y experiencia de usuario. Entonces, el punto de arranque sería básicamente entender que aunque son dos términos que pueden estar netamente conectados, en muchas organizaciones, desde el punto de vista de dirección, desde el punto de vista de estrategia, podrían estar no necesariamente alineados. Y lo que quisiera es, sobre todo, a las personas que están trabajando dentro de áreas de UX, que veamos cómo podemos empezar a conectar y cómo es que estas conexiones, al final ya no me toca a mí decirlas, sino las van a establecer mis colegas que vienen en las siguientes pláticas. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es transformación digital, hablar de dónde viene esto y básicamente cómo podemos establecer entendimiento acerca de lo que es transformación digital. Luego vamos a hablar básicamente sobre lo que podemos entender de UX como punto de partida. Y después ya sobre los roles y las conexiones, de cuál podría ser el valor de la experiencia del usuario para la transformación digital. Bueno, empecemos con el tema de transformación digital y déjenme decirlo también claramente. El reto con transformación digital es que cuando ustedes empiezan a buscar qué es transformación digital, mucho de lo que viene es una serie de términos mezclados que parecen más el speech de un consultor tratando de vender una propuesta de proyecto. Yo la verdad, algunos que me siguen en Twitter o que me siguen en LinkedIn, pues básicamente han visto como a veces me he estado quejando lastimosamente del abuso de esos términos, pero creo que hay un trasfondo y hay un trasfondo bueno de lo que es transformación digital. Pero si ustedes hicieran el ejercicio que hice yo el día de ayer y buscaran definición de transformación digital, este ejercicio lo pueden hacer ustedes mismos, van a encontrar en Google definiciones como estas. Salesforce nos dice que es el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear nuevos procesos, es la reimaginación de los negocios en la era digital, de la transformación digital. O sea, más circularidad en las definiciones no puede haber. Entonces, digo, está bien, pero por ahí va. Si se van a un término medio, la voz de las masas, si buscan en Wikipedia, bueno, lo que van a encontrar es eso, es el uso novedoso de la tecnología digital para resolver problemas tradicionales. Estas soluciones digitales permiten tipos de innovación y creatividad intrínsecamente nuevos. Y se van a una definición, un poquito tirándole más algo, un poquito más formal, como es la que nos puede dar iScoop. Van ahí a ver la transfunción digital, la transformación profunda de las actividades. Es una combinación de tecnologías digitales y su impacto acelado en la sociedad de forma estratégica y prioritaria. Entonces, de lo que estamos hablando es, en realidad, al buscar definiciones, es que no hay mucha claridad respecto a qué es. Pero hay áreas en las organizaciones que se llaman transformación digital, hay presupuestos asignados a transformación digital, y hay muchas empresas consultoras vendiendo proyectos de transformación digital. Entonces, si queremos hacer un poquito sentido de esto, tenemos que verlo más bien desde el punto de vista de contexto. ¿Qué estamos transformando y por qué lo estamos transformando? Y por qué, y lo vamos a ver más adelante, por qué el UX sería un elemento clave para poder ayudar a esa transformación. Entonces, partamos de lo siguiente. Las tecnologías que tenemos sobre la mesa hoy en día están evolucionando de manera mucho más rápida de lo que cualquier tecnología alcanzaba, digamos, una masa crítica. Tenemos tecnologías que antes se tardaban años en alcanzar los primeros 50 millones de usuarios, como fue la televisión, y esa misma cantidad Pokémon Go lo alcanza en 19 días. Entonces, la aceleración, y eso no es algo que a lo mejor les se ajen a ustedes, pero la aceleración que ven las personas que están dirigiendo las empresas, las personas que están tomando decisiones, es esta aceleración es la que ellos a lo mejor no alcanzan a ver, que nosotros vemos, y que de alguna manera marca la importancia de entender cómo se están transformando las cosas. El segundo punto es que la tecnología básicamente no está pegando solamente a la forma en la cual consumimos o recibimos información, sino en sí mismo a los modelos de negocio. Y por eso es que mucho de lo que hacemos en UX y lo que tiene que sostener transformación digital es una transformación del modelo de negocio, de cómo es que operamos hoy en día y qué tipo de cosas hacemos para operar. Y eso, bueno, lo podemos ver en los clásicos ejemplos de transformación disruptiva, como el caso de Blockbuster y de Netflix, que son ejemplos de libro de texto básicamente y que nos marcan qué fue lo que pasó, pero también lo podemos ver en cosas como lo que está pasando ahorita con Tesla o lo que puede eventualmente estar pasando en otros sectores de retail hoy mismo, ¿sí? Por no decir lo que está pasando en el sector financiero. Pero esta transformación del modelo de negocio tiene que entenderse como que no es tan disruptiva como parece, al menos desde el punto de vista de tiempo. El directivo piensa en lo que están haciendo otros bancos. El director de retail de una empresa piensa en lo que está haciendo el otro retail. El que es director de una farmacia está pensando en otra farmacia. Pero la realidad es que los clientes, los usuarios que tienen expectativas respecto a la experiencia digital y a la experiencia de cliente que van más allá de tus competidores. Tienes que pensar realmente lo que está haciendo Uber, lo que está haciendo Spotify, lo que está haciendo Instagram como experiencia de cliente para entender realmente contra quién estás compitiendo y cómo debes de posicionarte. Entonces, dicho eso, hagamos simplemente un diagnóstico. Bueno, para atrás. Gracias. ¿Quiénes de ustedes no saben qué es experiencia de usuario? Pueden levantar su mano. Ok. Uno, dos, tres por allá, cuatro. Ok. Básicamente le estoy predicando al coro. Entonces, no tengo que hacer mucho énfasis en cuanto al valor de UX en cuanto a lo que es, básicamente. Pero de todos modos quisiera plantearlo en estos términos. Lo primero es entender que al final de cuentas estos mensajes son los mensajes que tenemos que comunicar a aquellos que no están trabajando con el tema UX y que no escoren su función. Y parte del reto es que muchos de las personas que ustedes tratan de convencer, de trabajar la idea de que UX es importante, no ignoran la experiencia de lo que significa una mala experiencia de usuario. Todo mundo ha tenido esa clase de problemas. Todo mundo ha tenido problemas con un banco que no permite hacer space en ciertos momentos y que tú mientas madres están un sábado diciendo ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Sí? O todo mundo ha tenido un problema con un kiosco en una tienda departamental que está trabado o todo mundo ha tenido problemas con una aplicación que se congela. Todo mundo entiende el problema de experiencia de usuario. No nada más nosotros. Ellos lo entienden. El detalle es el siguiente. Lo que tenemos que entender es que nuestro rol es básicamente ayudar a poder no solamente detectar el problema de experiencia de usuario sino básicamente poder medirlo y resolverlo. Entonces la primera idea que tiene que dar clara es esa. La experiencia de usuario y el profesional de la experiencia de usuario parte de lo que está trabajando es en esta redefinición del problema para poder resolverlo y para poder sobre todo medirlo. Más adelante un poco más de eso. Ahora cuando hablamos de definiciones elaboradas podemos tomar la definición de Jacob Nielsen y de Don Norman de hablar de hablar sobre todos elementos que ellos vierten en lo que sería la experiencia de usuario. Lo que sabemos tiene que ser una aplicación que no solamente haga lo que tiene que hacer sino que la gente la vea con gusto que la gente pueda engancharse pero en esencia lo que estamos hablando es que la experiencia de usuario se conecta con emociones y que esas emociones al final de cuentas son los que derivan en que la experiencia sea positiva o negativa que hablen a tu call center y te echen flores o que hablen a tu call center y se quejen lastimosamente del servicio que le estás dando. Al final de cuentas este tipo de experiencia nos queda claro que debe de enraizarse de fundamentos que no solamente tienen que ver con diseño gráfico con sistemas sino que combinan áreas marketing psicología diseño industrial ergonomía y parte de lo que tenemos que entender en esa definición es que todo se combina para crear vivencias al final de cuentas la experiencia de usuario no es sino la vivencia que tenemos con un producto y con un servicio y a nivel de vivencia es que tenemos que hacer los planteamientos de UX a nivel de sentimientos a nivel de emociones bien aquí no vamos a avanzar mucho ok entonces cuando hablamos de experiencia de usuario podemos hablar de estos términos de que el producto tenga haga lo que tiene que hacer que el usuario pueda hacerlo que a la gente le guste hacerlo y que sea accesible para todos mara podemos hacer algo podríamos que me ayuden a hacerlo porque nada más nada más que lo avancen jóvenes gracias entonces todo esto está relacionado con ustedes si lo pueden avanzar allá arriba si ok perfecto gracias entonces nos olvidamos de clicker atrasalo por favor uno más gracias más uno más atrasado no bueno para tu adelante por favor ahí no uno más por favor hacia adelante uno más por favor gracias bueno entonces en el diseño central de la experiencia de usuario tenemos que entender que al final de cuentas estamos hablando de varios elementos que integran métodos si le das uno más por favor estos métodos están enraizados en los tres pilares que conocemos de el diseño central en la experiencia de usuario primero que nos enfocamos a usuarios y a sus tareas que hacemos evaluación empírica de lo que estamos tratando de ver esta frase de David Travis de que el usuario lo que dice el usuario no es lo que el usuario hace es básica básica para entender el trabajo que hacemos en UX y al final de cuentas que estamos enraizados en un diseño iterativo y por eso es que nos mezclamos bien interactuamos bien con esfuerzos ágiles y por eso es que podemos trabajar bien en esa clase de esquemas una más por favor ahora si lo vemos desde el punto de vista de proceso es el esquema clásico de diseño central del usuario el entender el contexto especificar requerimientos diseñar soluciones evaluar en contra de requerimientos que pasa bueno que al final de cuentas de lo que estamos hablando es de que es un proceso al final que seguimos y que no solamente se basa en hacer trabajo de descubrimiento una más por favor cuando vemos modelos como este donde tenemos los métodos relacionados a la investigación pero luego entendemos que la investigación nos lleva a modelar con empatía hacer empatía cognitiva después de ahí creamos y después probamos entendemos la fotografía completa de la experiencia que queremos crear y de nuestro rol profesional como UX en UX no es solamente el trabajo de ir entrevistar usuarios de descubrir a través de arquetipos de customer journeys lo que sería su experiencia sino se extiende durante todo el ciclo de desarrollo del producto y finalmente tenemos valor en todo ese ciclo en las etapas finales cuando generamos evaluaciones sumativas cuando generamos benchmarks comparativos pero también en las etapas iniciales uno más por favor entonces entender eso nos lleva a entender algo que ahorita platicaba en la mañana con Sergey que era esta cuestión de decir si todo fuera tan fácil como ir a tocarle la puerta a las universidades y decirles quiero 10 UXers créanme que muchos directivos y muchos de mis compañeros colegas estarían fascinados con esa opción pero la realidad es que no hay tal formación a nivel que la requerimos no en cuatro años ahorita y tenemos que buscar si tú eres directivo si estás contratando gente de UX que básicamente tengan elementos que incluyan si entendimiento de diseño gráfico si entendimiento de sistemas pero también de sociología también de economía del comportamiento también de ergonomía también de semiótica también de negocios y eso es parte del reto el parte del reto es que la formación de un UXer tiene que comprender varios aspectos para que puedas entender cómo implementar soluciones que conecten con esta idea de la experiencia como sentimientos la experiencia como emociones bueno uno más por favor ok ahora no todo yo salgo también que yo en algún momento criticé mucho no todo es aprender métodos lo que tenemos que entender es que el servicio que hacemos en UX es un servicio de procesos tenemos que entender que hay intención acerca de lo que queremos lograr y que en muchas ocasiones podemos tener como diferentes líneas de servicios de UX que son los que al final de cuentas van a materializarse en las áreas de la organización que tienes y a través de las cuales vamos a enfocar cómo es que queremos desarrollar esas mejoras de los productos a través de nuestros esfuerzos uno más por favor bueno todo esto nos lleva entonces a entender cuál es el rol entonces de UX en la transformación digital uno más por favor voy a hablar rápidamente de estos cinco aspectos que nos pueden ayudar a entender si esto de la transformación digital es algo que le preocupa a las organizaciones es algo que al final de cuentas la organización está tomando como su bandera de arranque y yo quiero integrarlo integrar UX a ese esfuerzo tengo que entender que la transformación se va a dar y UX va a afectar a estos cinco elementos vamos a empezar con omnicanalidad entonces primer si puedes darle un slide hacia adelante por favor gracias ejemplo de omnicanalidad cuando vemos el caso de Netflix y entendemos por ejemplo que Netflix nos da una experiencia que consiste básicamente en conservar la continuidad del servicio piénsalo así te mandan un correo un jueves por la noche te lo mandan tú vas saliendo del trabajo te mandan el correo y te dicen que hay un nuevo episodio de tu serie tú lo empiezas a ver en el coche pero obviamente no te vas a quedar en el estacionamiento de tu empresa para ver todo el episodio bueno hay algunos clavados que si lo hacen pero la mayoría no la mayoría se va a su casa y entonces llega y se sienta se acuesta lo que sea en su sillón si favorito prende la televisión de chorro cintas mil pulgadas que compró en el buen fin y empieza a ver el capítulo pero que pasa pues lo empieza a ver exactamente donde lo dejó justo cuando terminaba de verlo en el estacionamiento de su coche ese tipo de experiencia omnicanal es presente en esquemas como Netflix pero la realidad es que es presente casi en cualquier escenario de servicio cuando empezamos a dejar de ver UX como producto y lo vemos como servicio es que empezamos a abordar los temas que son relevantes para el negocio la omnicanalidad no solamente es digital la omnicanalidad es de papel la omnicanalidad me lleva a entender cómo combinar la experiencia que te da un call center con la experiencia que te da el cajero con la experiencia que te da la página web con la experiencia que te da la aplicación móvil con la experiencia que te da la publicidad impresa y ese es un punto que de hecho en este día vamos a hablar y que bueno más adelante nos van a platicar gente que está directamente trabajando en estos temas y que nos va a dar la idea completa de esto entonces un primer punto que tenemos que entender es que la omnicanalidad va más allá de los pixeles y que el UX básicamente tiene que estar empujándose más hacia esta visión de cómo integrar estos canales y al final de cuentas estos puntos de contacto estos touch points estos primeros puntos segundo punto si le puedes dar el slide otra cuestión que tenemos que entender o reentender esta cuestión de qué es lo que hace un UXer muchas veces se manda el mensaje de que el UX el profesional de UX es el abogado de los usuarios el user advocate ¿sí? y la verdad es que ese argumento es bastante bastante flojo o sea en el momento en que tú te conviertas en abogado de los usuarios estás perdiendo de vista que lo que sostiene tu función no solamente es la deseabilidad de un producto sino que el producto puede hacerse también que sea factible hacerlo y que además el producto además sea muchas gracias además sea negocio hacerlo entonces algo que tenemos que reentender en el tema de UX es que para poder reabordar todo esto tenemos que ver en las tres dimensiones que normalmente Design Thinking propone que sería deseabilidad factibilidad y viabilidad y que estás abogando por el negocio estás abogando ciertamente por el usuario pero también estás abogando por la tecnología que sostiene esas innovaciones siguiente punto tenemos que entender que el esfuerzo de UX es más allá del desarrollo muchas veces el esfuerzo de UX se va a hacer trabajo de descubrimiento y entonces tú llenas un product backlog muchos de ustedes saben de qué estoy hablando una lista de requerimientos y entonces esa lista de requerimientos está bendecida por el equipo de UX y entonces ya los desarrolladores pueden empezar a hacer trabajo y ese esquema es netamente cascadeo ese esquema es totalmente pensar que lo único que tú haces como UX es hacer trabajo para informar desarrollo en realidad yo digo que lo que hace un UX además de eso además de eso es fundamentar el desarrollo la fundamentación del desarrollo viene cuando tú le explicas a alguien elementos de psicología cognitiva que le ayuden a hacer sus interfaces más persuasivas que le ayuden a entender cosas más básicas como por ejemplo qué tanta resolución tiene el ojo humano y qué tanto alcanza a ver un usuario para no notar un error en pantalla y eso no se resuelve en el sprint n-1 en el sprint 0 eso se resuelve en los sprints en cada sprint cuando la gente está haciendo desarrollo entonces el rol de UX me lleva a pensar precisamente hacerlo ahí y hacerlo durante los procesos penúltimo paso la analítica más allá del análisis de retrospectivo mucho de lo que se hace en transformación digital tiene que ver con cómo han sido las cosas y por qué las cosas están como están a mis amigos de data mining y todos estos que hacen trabajo de minería realmente con todo respeto les diría si es muy bueno lo que hacemos en esas áreas pero está basado en lo que hemos hecho el que tú hagas un análisis de compra en el historial te da patrones de lo que la gente ha hecho qué pasa cuando haya un cambio disruptivo en el modelo de negocio en la tecnología eso no lo podemos necesariamente predecir puede haber modelos que nos lleven a hacerlo pero no necesariamente son tan ricos y también informados como los que podrías dar en el caso de un trabajo empírico de campo a través de hacer investigación como lo hace cualquier UX entonces esta parte de hacer investigación y análisis prospectivo y retrospectivo es uno de los roles y de los cambios y las grandes contribuciones que UX puede tener a la transformación digital bueno el último aspecto es que tenemos que entender que mucho de lo que estamos hablando aquí no es de crear productos o transacciones alrededor del producto no es una noche o una acción lo que queremos no estamos en el negocio diría yo de los moteles estamos en el negocio de los tiempos compartidos nuestro negocio en el tema de UX en transformación digital es generar relaciones a largo plazo movernos de las transacciones a las relaciones y es a través precisamente de enfoques como service design que podríamos lograr esa transición y ese cambio hacia lo que queremos bien en resumen tenemos que entender que mucho de lo que hacemos en UX le da mucho sentido y valor a los temas de transformación digital tenemos que entender que al menos hoy el tema de transformación digital seguirá siendo una bandera de venta para proyectos y yo puedo asegurarles que ya he estado un rato en este terreno de que así como vino transformación digital va a venir otra cosa y luego otra y luego otra pero el tema de diseño central en las personas el tema de user experience no se va a desvanecer de la misma manera las bases son muy diferentes si ustedes buscan en lugar de hacer la búsqueda que yo hice de transformación digital buscan human centered design o user experience van a encontrar montones de referencias mucho más sólidas en cuanto a definición que en cuanto al esquema del tema de transformación digital entonces si están en un contexto donde la transformación digital es bandera de sus organizaciones pueden insertarse con estrategia y con métodos de user experience para lograr esa transformación yo diría aderezado y complementado con diseño de servicios y si no están en ese parteaguas quizás pueden tomar muchos elementos de transformación digital como la guía de David Rogers para mover a un contexto más amplio el esfuerzo que hacen de experiencia de usuario que podría estar concentrado solamente en un nicho en un producto y en algo que podría ir completamente concentrado a pixeles bueno básicamente esa es la plática espero que haya servido para poder dar una introducción a varios temas más que más más